Vamos con otra información que es muy preocupante. Las plantaciones de palma aceitera, las grandes extensiones agrícolas y los proyectos mineros están contribuyendo a la creciente destrucción de las selvas, según un nuevo informe y el ritmo alarmante obstaculiza los esfuerzos para frenar el calentamiento global. Imágenes de satélite indican que más de 30 mil hectáreas de selva se pierden diariamente. Las selvas juegan un papel clave en eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, por lo que talarlos empeora el calentamiento global. En la última década, un total de 13 millones de hectáreas de selva fueron taladas anualmente y las selvas tropicales fueron las zonas más afectadas. Las selvas cubren el 30% de la superficie del planeta y más del 10% de las selvas de Malasia se perdieron entre el 2000 y 2012, la tasa nacional más alta del mundo, según un informe.